En gira de campaña por Cozumel, la candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, dijo que uno de los mayores problemas que preocupa a los ciudadanos es la delincuencia, pero dijo que también existen carencias en el sector salud, medio ambiente y otros temas, por lo que se compromete a generar más recursos para la isla. La candidata visitó las colonias San Gervasio y San Miguel, donde aseguró que además de etiquetar los recursos para que lleguen a las instancias que los necesitan. Ojalá que el aspirante, además de enumerar las problemáticas que atraviesan los cozumeleños, les hubiera dicho por qué no como diputada local no hizo nada para mejorar esos asuntos, y no solo por los habitantes de la isla en mención, sino del resto de los quintanarroenses. Tal parece que los políticos solo esperan esos días de campaña y la posibilidad de un nuevo cargo para reconocer los problemas y volver a prometer mentiras.